El nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Social de la Sede Sol en Michoacán, Luis Arturo Gamboa Mendoza, señala que las cifras de Coneval son halagüeñas para el estado de Michoacán, que 200 mil personas han superado la condición de pobreza extrema que se está avanzando bien. Dice también que 2 millones de michoacanos todavía se encuentran en alguno de los parámetros con los que se mide la pobreza y 400 mil en pobreza extrema, señala que la pobreza no se concentra en algunos municipios, en todos los municipios hay zonas de atención prioritaria, pues son números muy duros los que maneja el nuevo delegado de Sede Sol, escuche. De acuerdo a las cifras que establece Coneval, pues Michoacán viene avanzando muy bien y viene avanzando fuerte en la ruta correcta, hoy en día hay 200 mil personas que han superado la condición de situación de pobreza extrema, y además todos los indicadores de pobreza se encuentran en sus mínimos históricos. Entonces creo yo que vamos avanzando bien, este tipo de acciones, de trabajar de manera coordinada, federación, estado y municipios, nos va a permitir avanzar más y de manera más focalizada. Por eso extrema tenemos cerca de 400 mil michoacanos. Y en pobreza está alrededor de los 2 millones de personas más o menos. Todos los municipios del estado tienen zonas de atención prioritaria, por igual, la pobreza no se concentra en un solo lugar, todos los municipios tienen sus zonas de atención prioritaria, es donde estamos trabajando de manera más fuerte.